Se viene la fiesta de fin de año para afiliados de Udgra Corrientes. Por supuesto, esto ya es año tras año que venimos haciendo una fiesta de fin de año para todos los trabajadores gastronómicos. Y bueno, este 2015 no vamos a dejar pasar, va a ser nuevamente. Así que esperemos que estén todos nuestros compañeros, que va a ser el domingo 20 de diciembre en el Club de los Telefónicos. ¿Cómo es el tema de las tarjetas? Y las tarjetas, los titulares, porque nosotros queremos que lleven el premio del titular, el que aporta, el que día a día está con nosotros. Queremos que ese compañero lleve el premio. Entonces nosotros hicimos dos tipos de tarjetas, uno para el titular y otro para el acompañante. Cada tarjeta sale 130 pesos. ¿Ya están en venta en el sindicato? Sí, a partir de este mes, del 1 de noviembre, se empiezan a vender las tarjetas. Todas las tarjetas, todo va a pasar por el premio, o sea que no va a haber venta afuera. ¿Qué incluye esa tarjeta de 130 pesos? Bueno, incluye todo, Rosana incluye el baile. ¿Por qué? Porque va a comenzar a las 23 horas, baile, conjunto, comida, vamos a hacer un lance. ¿Por qué? Porque es las 23 horas, no vamos a estar haciendo cena, porque muchos compañeros ya se han cenado. Bueno, entonces vamos a hacer un lance de sándwich de miga, empanadita, bueno, que no falte nada. Hay que llevar buena onda. Sí, también incluye todo eso bebida, hasta que diga basta. Las imágenes están mostrando los premios, pero ¿cuáles son? Y las imágenes que estamos mostrando son dos motos, una 150, otra 120, después tenemos split, tenemos heladera, cocina, lavarropa. Bueno, tenemos algo así como 12 premios que son de mucha utilidad para el hogar.